Bueno, familia, ya estamos rumbo a dónde, Kevin? ¿A dónde estamos yendo? ¿Están a Mantapio? A Cusco, familia, estamos yendo a Cusco, con el Gran David, con el Perú. Ay, 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 gente, nos vamos. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Ya estamos con nuestro chamelán de la Guardia de Lujo, Kevin, chicos, si quiere comentarles algo, todos atentos, chicos. Sí, gracias. Ya estamos en el aeropuerto para irnos a la rica ciudad de Cusco y pasarla súper bien con Josel y Nicole en sus 15 años. Y bueno, a pasarla súper chévere en el local de reflexiones y eventos y mera, así que nos vemos hasta allá. ¡Nos vamos, chicos! Buenas sensación de estar por los aires. Estamos hoy en poco, gente. Estás emocionado, David, estar ahí con un lobito, me imagino. Sí, es un lobo feroz. El lobo es el terror de las quinceañeras, dicen. Madre de Dios y Cusco, chicos. No, no vamos, no vamos, señores, no vamos, no vamos, no vamos. ¡Nos vamos, no vamos, no vamos! Calidades, mi chico. ¡Aja! ¿Estás emocionada, estás nerviosa, Joselín? ¡Nerviosa! No, ya está con los chicos de la Guardia de Lujo. Kevin, ¿cómo estamos? De Lima para acá, ya estamos listos o no. Estamos activados. Chicos, ¿estamos activados o no? Ah, estamos con nuestra princesa, Joselín, chicos. Vamos con todo, vamos con todo. No, 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 no. Visitante de Guatemala. De Guatemala, señores, qué rico. Dios los bendiga y mucha bendición a los novios. ¡Aquí están los novios! Los novios se nos casan. Se nos queda Kevin, señores, se nos queda Kevin. Ahí están las amigas disfrutando, las amigas. Saludos, chicas. No es problema. ¡Bendición! Y ahí está Kevin para poder acompañar esta noche el chaval de honor, nuestros queridos cadetes. Los 15 años. Los Joselín. Vamos apurando a los Joselín. Y avanzamos más rápido.